¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya vamos a preparar unas bolitas de proteína para que puedan hacer un snack saludable. Lo que vamos a necesitar es proteína en polvo del sabor que ustedes quieran. Yo tengo de fresa, de vainilla y de chocolate. Vamos a utilizar una porción como la que trae la cucharadita de la proteína y a cada porción le vamos a agregar una cucharada de proteína. Luego lo vamos a integrar muy bien y vamos a ir formando nuestras bolitas de caras sabor. Bien, ahora vamos a empezar a formar nuestras bolitas del tamaño que ustedes quieran. Para la preparación tuve que utilizar una cucharadita de mantequilla de mani más porque me estaban quedando muy secas. Vean, esta es la de vainilla. La hice cuatro bolitas. Puedes darle la forma que tú quieras. Los pones, vean, si quieres ponerlas así, si no solo un platito y los pones en el refrigerador por una media hora o si a ti te gustan más fríos, y los pones en el congelador. Espero que te gusten y te disfrutes un saludo. Muy saludable. Así quedaron nuestras bolitas de proteína. Puedes comer las que te hayan salido de una porción de la proteína que hiciste. A mí me salieron, en unos casos me salieron seis, en otros me salieron cinco, pero esa es la porción que debes de comer. Si estás en mantenimiento, te puedes poner un poquito de syrup de chocolate, sugar free. Espero que la disfrutes como un delicioso y nutritivo snack. Hasta la próxima. Bye, 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 bye.